En menos de un minuto usted está enterado, Puebla reforzará estrategia contra el robo de combustibles. Suma rechazo propuesta de portación de armas en domicilios, negocios y automóviles presentada por senador panista. Peso mexicano se deprecia 0.46% al cerrar en 19 pesos con 60 centavos por dólar. El terror de los payasos que inunda Estados Unidos llega a México. Salen a la luz imágenes de la Liga de la Justicia. Unas noticias es presentado por García Pineda, la casa del Chevrolet en Puebla, 240-0021, frente a la Noria.